Pues ya no están mis tuzos, así que le voy a la América, como único equipo capitalino, chilango. Me sorprende que hayan ganado los Tigres, pero bueno, todavía no lo puedo superar. Y la verdad es que ni siquiera ganaron, fue por mejor posición en la tabla, pero bueno, así es el fútbol. Y América, pues sí, de panzazo también. Así que les deseo mucha suerte a todos los equipos que dan el mejor, pero sí, mi gallo es América para ganar. Muy contenta que toda la liguilla lleva por Televisa Deportes, así que no se olviden de apoyar a su equipo favorito. Y obviamente, pues a seguirlo por el hashtag Laliuillatv. Y ahora sí ya, cuenta regresiva para ver al nuevo campeón. ¡Qué emoción! Muchos besos y saludos para lajugada.com y obviamente para todos los que nos siguen. ¡Gracias! ¡Gracias!